Listo, ahora sí vamos a empezar nuestras clases, mutamos todos y ya saben el juego de la mano rápida. Conforme yo voy llamando, usted contesta rápidamente su nombre y de ahí se muta, ¿ya? Vamos a ver, Amirita, que ya la vi que está por ahí, Amira, muy bien. Valentina, entró a clase, la tercera clase, muy bien, Valentina. Las dos primeras no entraste, mi amor, a clase, ¿ya? ¿Vos? ¿Vos está por ahí? Muy bien, vos, la vi a vos. Tanira, Tanira, ya la vi a Tanira. ¿Denise? ¿Denise entró a clase? Tanira. ¿Denise? ¿Está Denise? ¿Denise? Denise, Denise, no la veo a Denise. ¿Qué pasó con Denise? A ver, vamos a ver, ya entrará Denise. ¿Luciana? ¿Está ahí Luciana? Luciana, no la veo a Luciana tampoco. Luciana, no está Luciana. ¿Ya? ¿Ya entrará Javier? Javier, sí, está ahí Javiercito, muy bien. Efraín. ¿Presente, Miss? Ya, hijito. Efraín. ¿Qué? Ah, está Efraín. ¿Dónde está Efraín? Efraín. ¿Efraín? ¿No está Efraín? ¡Presente! ¡Presente! Efraín. ¿Efraín? Ya. Ahí está Efraín. Efraín. ¿Boris? ¿Boris? Ahí está Boris. Ya, Boris. ¿De Alexandro? ¡Presente, Miss! Ahí está de Alexandro. ¿Abi? ¿Abi ya llegó, Abby? ¡Presente, Miss! Muy bien, Abby. ¿Joaquín? ¿Joaquín llegó? ¡Presente! Justo, Joaquín llegó ya. Joaquín. ¿Aiko? No ha venido hoy día Ico. ¿Artur? ¿Entró Artur? Ahí está Artur. Muy bien, Artur. ¿Benjamín? ¿Entró Benjamín? Ahí está Benjamín. Gracias, Benjamín. ¿Daniela? ¡Presente, Miss! Ahí está Danielita. ¿Gael? ¿Gaelito? ¿Dónde está? Ahí está Gael. Muy bien, Gael. ¿Hillary? ¿Entró Hillary? ¡Hillary! Ahí está Hillary también. Muy bien. ¡Yajaira! ¡Yajaira! Ahí está Yajaira. Muy bien. ¿Mateo? Mateo. Muy bien, Mateo. Y por último, mi amiga mía. ¡Esto está ahí! Mía. Muy bien. Este... Ahora sí, vamos a empezar. El día de hoy... Ah, por aquí está Denise. Yo le... Ustedes, cuando han comprado los libros, les ha venido dos libritos, ¿verdad? Hoy día vamos a trabajar el azul. El azul, por favor. El azul vamos a trabajar. Luego les voy a explicar por qué vamos a trabajar el azul. El librito azul. Vamos a empezar... Ustedes dirán, pero Miss, ahí dice... Ahí dice matemática, ¿no? Pero no, no importa. El librito azul vamos a trabajar hoy día. Entonces, yo hoy día voy a trabajar... Tengo... Tengo... Yo tengo... Hola, mi amor. Yo tengo... ¡Mis, no te oigo! ¡Mis, no te oigo! Denise, no se grita así. Arregle bonito su audífono. Arregle bonito, mi amor. ¡Mis, no te oigo! Ya, pon mute, Denicita, pon mute para poder seguir trabajando. ¡Mis, María, no te oigo! Denise, es problema seguro de tu laptop o de tu computadora. ¡No lo oigo! Ya. Entonces, trabajamos... Trabajamos hoy día y yo tengo... ¡Mis, no te oigo! ¡Mis, no te oigo! ¡Mis, no te oigo! ¡Denis! No te oigo nada. ¡Mis! ¡Mis, yo no tengo cuentos! Ya, el que no tiene cuentos... ¡Está en la clase! ¡Mis, mi cuento lo decís! ¡Mis, no te oigo! ¡Sumí todo mi volumen! ¡No te oigo! ¡Mis, mi cuento yo lo decís en el colegio! ¡Soy Tanira! ¡No te oigo lo que tú me dices, mis! ¡Ay! Voy a mandarle un mensaje a la mamá de Denise, ¿ya? ¿Qué? No vamos a poder trabajar así. ¿Qué? ¿Qué? ¡No te oigo nada! ¡Ay, qué hice, qué hice! ¡Soy Tanira, mis! ¡Soy Tanira! ¡Un ratito! ¡Un ratito, por favor! Voy a tratar de solucionar el problema de la mamá de Denise. ¡Mis! ¡No te oigo! ¡Dice mi ayuda! ¡No te oigo nada! ¡Mis, no te oigo! ¡No estoy sola! ¡Mis, no te oigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar a trabajar el día de hoy. ¡Denise! ¡Ay, no sé cómo hablarle a Denise! ¿Quién le puede escribir ahí a... Daniel, escríbele a Denise. Escríbele a Denise. Denise, no hables porque todo... No hago eso, no. ¡Denise! Escríbele, Danielita, Denise. ¡El resto guarde silencio! Por favor. ¡Denise! Ya, ahora sí. Ahora sí, chicos, vamos a empezar. El día de hoy yo he traído e invitado a dos personajes del cuento. Me fui, tomé un avión rápidamente y me fui hasta la selva. Ah, ya, antes de continuar. Los niños, chicos, yo mando las fotos de las páginas por el WhatsApp para que puedan sacar copia. Si no lo han hecho los que no tienen el libro, por favor, trabajen con su lápiz y su papel lo que voy a hacer. Ya, muy bien. ¿Joaquín? ¿Está Joaquincito ahí? Ya, muy bien. Empezamos. Ya saben, yo quiero verlos a ustedes sentados trabajando. No me pongan imágenes si no quiero verlos sentados trabajando, ¿ya? Muy bien. Entonces yo viajé un ratito y me fui a ese lugar apartado donde veo puras plantas y agarré y le dije a alguien algo. Le dije, hola, ¿tú eres pomposo? Sí. Y me quedó mirando. Hola, ¿tú eres pomposo? Sí. Me quedó mirando hasta que agarró y me dijo, Sí, soy pomposo, el oso más bonito de esta historia. Soy pomposo, chicos. Miss María me ha traído para que yo pueda hoy día compartir mi historia con ustedes. Y yo le pregunté, pomposo, pero dice que tú das un abrazo, porque la historia que vamos a leer hoy día dice el abrazo de pomposo. Sí, chicos, yo soy pomposo y me gusta dar abrazos. Entonces yo le voy a dar un abrazo a Miss María. Ay, pomposo, me está dando un abrazo pomposo. Gracias, pomposo, por tu abrazo. Chicos, a cada uno de ustedes yo también les doy un abrazo, un abrazo de pomposo. El abrazo de pomposo hoy día van a leer. Y el abrazo de pomposo hoy día van a conocer. Porque yo soy pomposo, el oso, cariñoso. Ah, también sabes decir rimas. Claro que sí. Porque yo soy un oso muy inteligente. Miss María, ¿tú me puedes permitir en tu salón así como tú le permiten la entrada a Tintín? Claro que sí, pomposo. Porque yo me veo que, me doy cuenta que tú eres un niño muy inteligente. Ay, no, un niño no que esté hablando. Un oso muy inteligente. Gracias, Miss María. Entonces vamos a empezar, Miss María, con nuestra lectura de hoy día. Muy bien, pomposo. Aquí está pomposo. Él ha venido, nos está acompañando en la clase. Y pomposo, lo voy a sentar por aquí a pomposo. El muy cariñoso se sienta. Y acá está su libro de pomposo. Miren, ahí está. Pomposo, esta es tu foto, ¿no? Sí, Miss María, es mi foto. Ah, miren su foto. Entonces vamos a abrir nuestro libro y vamos a ir a la página. Para empezar a leer un libro, siempre tenemos que buscar el índice. Cuando tú lees el índice, en el índice te va a indicar qué es lo que está primero. Entonces vamos a leer el índice. Pero antes del índice, ustedes ven acá, antes del índice, hay aquí, aquí tengo yo, no, aquí tengo yo a pomposo. Vamos a ver qué dice pomposo. Dice, hola, soy pomposo. Quiero compartir contigo algunas de mis historias y que sepas cómo me sentí en esos momentos. Muy bien, pomposo. Él nos acaba de decir que él es pomposo y quiere compartir con nosotros algunas de sus historias. Vamos a ver. Entonces nos vamos ahora sí al índice. Y en el índice encontramos el pomposo y la alegría. A ver, yo le voy a preguntar a Mía. 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 Pregunta Mía, a ver, ¿qué es para ti la alegría? Es un sentimiento positivo, un sentimiento bonito. Mía, Mía. Uy, yo he preguntado a Mía y me ha contestado Mío, creo ya. Mía, ¿qué es la alegría para ti? Es como, como si una persona eres muy potente, eres muy alegrosa. Muy bien, Mía. Mía nos dice que la alegría es cuando uno se siente contento, alegre, ¿no? Cuando uno está feliz. Entonces hoy día todos estamos alegres. Todos tenemos alegría, ¿verdad? Estamos felices. ¿Y saben por qué la principal alegría? Porque hoy es viernes, mañana sábado ya descansamos. Entonces estamos contentos, estamos alegres porque es viernes, ¿no? Tenemos alegría porque ya hicimos nuestros temas, porque ya cumplimos con nuestros trabajos y nos sentimos felices, ¿verdad? Esa es la alegría. A ver, alguien más levantando su manito que me pueda decir qué entiende por alegría. A ver, una manito levantada que haya por ahí. A ver, a ver, voy a ver. ¡Míndate, amigo! Vamos a ver una manito levantada por ahí que me pueda decir qué entiende por alegría. Mía nos ha dicho que es cuando uno está alegre. A ver, a ver, Benjamín, ¿qué entiendes por alegría? A ver, vamos a ver, Benjamín. ¡Ser feliz! ¡Felicidad! ¡Muy bien, felicidad! ¡Muy bien, Benjamín! Pero, aparte de todas las expresiones de ustedes, de todas las ideas de ustedes que son excelentes y muy buenas respuestas, yo les voy a decir también que la alegría es una emoción. Nosotros, las personas, somos personas con emociones. Hay emoción de alegría cuando me río, cuando estoy feliz, cuando estoy contento. Pero también hay emoción de tristeza. ¿Cuál es la emoción de tristeza? Cuando lloro, cuando siento pena por algo. También hay emoción de cólera. ¡Uy, qué cólera! ¡Uy, ya no me salió bien las cosas! Son emociones que nosotras los seres humanos emitimos. Entonces, hoy día vamos a ver, Pomposo nos va a contar una de sus emociones, que es la alegría. Porque después, en los próximos días, vamos a seguir viendo. Pomposo también se enoja. Pomposo también tiene empatía. Y Pomposo también se siente culpable. Entonces, vamos a ver hoy día la alegría, Pomposo y la alegría. Todos siguen conmigo la lectura. Ahí hay una linda osita, ¿verdad? Con su lacito que se le ve ahí verde con amarillo. ¿Y qué dice ella? Ella dice, ¡qué rico huele! ¡Me encanta el olor de las flores! Y ahí hay un osito con su gorrito verde y dice, ¿qué flor será esa? ¿Y qué dice Pomposo? Dice, creo que se llama Raquidia. Y por ahí hay un amigo, un amigo que se ríe de lo que ha dicho Pomposo. Imagínense, Pomposo dice que la flor se llama Raquidia. ¡Qué cosa! A ver, vamos a ver si es verdad. ¡Uy! Y aparece su amigo. Aquí está su amigo. Y dice, ¡ja, ja, ja, ja! No se llama Raquidia, se llama Orquidia. ¡Guau! ¿Y tú de dónde saliste? Entonces, yo soy Monín, Monín, Monín. Muy bien, Monín. ¿Y tú por qué te ríes tanto de Pomposo? ¿Sabes? Pomposo parece que no puede hablar bien, no pronuncia bien, no sé. Pero Pomposo es equivocado, no tiene por qué reírte. Y María, lo que pasa es que me ha causado risa porque, ¿cómo va a haber una flor que se llama Raquidia? ¿Acaso esa flor está Raquidia? ¡Ay! ¿Y qué es Raquidia? Raquidia quiere decir que está Raquidia, 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 Raquidia. Y que no come nada, 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 nada. ¡Ah, ya! Muy bien, muy bien, mi amigo Monín. Entonces, usted piensa de que Pomposo no conoce las flores, ¿verdad? Vamos a ver. Pomposo, ¿se llama Raquidia? Oh, no, mi María, yo creo que me equivoqué. No es Raquidia, no es Raquidia. Ya creo que ya estoy acordándome. No te rías de mí, Monín. Yo a veces me equivoco. Está bien, Pomposo, discúlpame. Ya no me voy a reír de ti. Muy bien, eso me gusta, Monín. Eso me gusta. Muy bien. A Monín le causó gracia porque Pomposo dijo que se llama Raquidia. Pero nosotros sabemos que no se llama Raquidia. ¿Cómo se llama la flor? Orquidia. Orquidia. Ay, Dios mío, Pomposo. Está medio sordo, creo. Sino hay que lavarle las orezas a ella, Pomposo, ¿no? ¡Uy! Pero por ahí también veo otra amiga. Mírala. Hay una amiga que tiene sus ojos grandes, su lazo rojo y es de color verde. Ella es una serpiente. ¿Y qué dice? Ella dice, ¿y si jugamos a cambiarle el nombre a las flores? ¡Ah! Ella dice, de toda esta circunstancia que hemos visto, escuchen bien, de toda esta circunstancia, ella sacó algo concreto. Dijo, uy, mejor vamos a cambiarle, vamos a jugar a cambiarle de nombre a las flores. ¡Ay! Creo que nuestra amiga es muy inteligente, ¿ah? Miren cómo de esta situación sacó algo bonito. A ver, yo le voy a preguntar a mi amiga Hilary. Hilary. Desmúte ese Hilary. Hilary, si jugamos a cambiarle de nombre a las flores y yo te digo rosa, ¿tú qué nombre le cambiarías a rosa? Mira, acuérdate que la flor es orquídea, pero Pomposo ha dicho raquídea. ¿Tú qué nombre le pondrías a la rosa? ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Ya, muy bien! Pero acuérdate que tiene que ir casi muy parecido al nombre, muy parecido al nombre. Yo le pondría, a ver, rosa, rossidia. ¡Rossidia! ¡Rossidia! Estoy con Hilary, estoy con Hilary. ¿Ya Hilary? Algo parecido a rosa, a ver. A ver. Le cambiamos de nombre. ¿Estés listo usted? Porque ahorita le voy a preguntar a cualquiera de ustedes, a ver. A ver. ¿Cuál le cambiaría? ¡Rápido! Yo le estoy pensando que rosa es muy difícil. ¿Podría ser rossidia? Rossidia le podremos cambiar, ¿no es cierto, Hilary? Atenta, Hilary, porque de repente le pregunto otra vez. Sanira, si yo le digo clavel, ¿qué nombre le cambiarías tú a clavel? A ver. ¿Clavel? ¿Podría ser clavelín? ¿Podría ser? Claro, clavelín. Muy bien. A ver. Javier, ¿qué nombre le cambiarías tú a... Vamos a ver. Alirio. Tú eres mi martirio. ¿Alirio? Martirio. Martirio, Dios mío, claro. Él diría, yo le digo, Javier compre un lirio. Y Javier me va a decir, ¿qué, me hizo un martirio? ¿Cómo que un martirio? Pero él ya le cambió el nombre, ¿no? Entonces nuestra amiga la serpiente que hizo, empezó a tener ese juego. Vamos a cambiar, le dijo ella de nombre a las flores. Vamos a la otra página, página 6. Y acá podemos ver al otro amigo de Pomposo. Y él dice, esta flor se llama Bromelia. ¡Ay, Dios! Pero yo le pondré Amelia. ¡Uy! Y miren, la flor se llama Bromelia, pero él le cambió por nombre Amelia, ¿no? Y la linda osita con su lazo verde y rojo dice, ¡Y esta es un lirio! ¡Yo la llamaré vidrio! ¡Uy! Y ella le cambió vidrio. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué está ocurriendo en estos cambios de nombre? Miren, ah, lirio, vidrio, Bromelia, Amelia. Después tenemos acá raquidia, orquidia. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice qué cosa hay en estos nombres? ¿Qué cosa hay? ¿Qué encontramos? A ver, a ver, vamos a ver, Hillary. ¿Qué cosa hay Hillary? ¿Usted levantó la mano? ¿Qué cosa hay? Hay como un significado que le cambias el nombre, pero rima. Es como las rimas, pero... ¡Muy bien! Encontramos rimas. Rimas, están rimando los nombres. ¿Se dan cuenta? Ahí hay unas rimitas pequeñitas. Seguimos. ¡Uy! Apareció nuestro amigo Momín. Miren ahí en el libro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! Y luego nuestro amigo Pomposo, ¿qué dice? ¡Qué contento me siento cuando juego con mis amigos! A ver, yo te pregunto a ti. ¿Tú te sientes contento cuando juegas con tus amigos? Sí, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan en el salón cuando llegaba la hora del recreo y yo les cantaba, ¡ya es hora, ya es hora! ¡Ya es hora de jugar! Y todos se embalaban, ¡pum! Salían, pero así que parecía que alguien los correteaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban contentos, inselices, ya se iban al patio. Entonces también Pomposo dice, ¡jo, jo, jo! ¡Qué contento me siento cuando juego con mis amigos! ¡Muy bien! Y nuestra amiga la serpiente dice, ¡sí, la pasamos genial! Ella es muy delicadita para hablar, muy delicadita. A ver, yo le voy a preguntar a Yajaira. Yajaira, cuando Pomposo dice que se siente muy contento cuando juega con sus amigas, con sus amigos, perdón, ¿qué emoción está sintiendo? Lo hemos visto al principio. ¿Qué emoción? ¿De qué? ¿Emoción de qué? A ver. ¿Qué está expresando? ¿Qué emoción está expresando? Alegría, mi, soy Tanira. Pregunté a Yajaira, mi vida. Sí, esa es la respuesta, pero pregunté a Yajaira. A ver, Yajaira, contéstenme usted. No importa qué contestó Tanirita. A ver, contéstenme usted. ¿Qué alegría, qué emoción? Yajaira dice que su micrófono sea... Ok. Ok. Alogró su micrófono. Ya. Lo que dijo Tanira, que respondió, aunque no estaba al tiempo de responder, pero ella lo respondió. Lo respondió bien. Bien, Tanira, lo respondiste bien. Sentimos, ella sintió la emoción de la alegría. Perdón, Pomposo sintió la emoción de la alegría. Estaba feliz, estaba contento, ¿verdad? ¿Y quién aseveró eso? Aseveró nuestra amiga la serpiente. Vamos atrás. Y atrás está el trabajo que vas a hacer ahorita. Y luego yo, por el WhatsApp, te voy a mandar el papelote con las preguntas sobre Pomposo y la alegría. Pero ahorita vas a descubrir, descubramos juntos, dice. ¿Cómo se siente Pomposo y sus amigos? Completa el rostro de estos personajes. A ver, complete rápidamente ahí, agarre su lápiz. Si estamos hablando de la... Dice, yo no tengo el libro azul ni ningún libro. Ya. El que no tiene el librito, bueno, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero yo ya mandé las fotos por el WhatsApp. ¿No tengo el libro? Muteamos, por favor. Muteamos. Muteamos. Yo no tengo el libro. Vuelvo a repetir, chicos. Vuelvo a repetir. Yo he mandado las fotos por WhatsApp. WhatsApp, las fotos están en el grupo de primaria, de segundo grado, perdón. De segundo grado están las fotos. Ya. Seguimos. Dibuje usted, complete el rostro para descubrir la emoción o la expresión de la alegría. ¿Qué le va a dibujar usted? La boca para abajo, la boca para arriba. A ver, piensa y dibuje rápidamente. Tenemos la linda osita, tenemos nuestro amigo pomposo, nuestra amiga la serpiente, tenemos nuestro amigo Monín y tenemos el otro amigo, que en la próxima clase le vamos a poner el nombre. A ver, por ahí se está enseñando Javier. Muy bien, Javier. Muy bien. Si están expresando la emoción o están dando la emoción de la alegría, no voy a dibujarlo así, pues no. No, tengo que dibujarle con la boca para arriba, contento, riéndose. No, riéndose, todos riéndose, porque todos están contentos, ¿verdad? Muy bien. Es rapidito. Muy bien, muy bien, Boris, muy bien. Aquí viene la pregunta. Vamos a ver. Luciana, contésteme, Luciana, ¿por qué te sientes así hoy día, Luciana, contenta con esa cara que me has puesto de alegría? ¿Por qué te sientes así? Fuerte, fuerte, no le escucho. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños y también el tuyo. Muy bien, Luciana está contenta porque hoy día es su cumpleaños. Muy bien. Está expresando la emoción de la alegría. Ella está expresando la emoción de la alegría, ¿no? A ver, de Alexandro, contésteme. De Alexandro, ¿a ti qué cosas te alegran? Que yo estoy con mi familia, tranquilos, hay un conocimiento social. Estar con mi familia. Muy bien. A de Alexandro le alegra que está con su familia. Muy bien, muy bien. Y jugar con mis primos, que están abajo. Y jugar con sus primos. Muy bien. Ahora sí, le pregunté a Tanira, ¿verdad? Hace unos momentos ha intervenido Tanira. Después le he preguntado, ¿a quién más le pregunté? A Tanira, que también, a Mira y Tanira, ¿no? Que también participó. Ahorita le he preguntado, ¿a quién? Le he preguntado a... De Alexandro. Muy bien. Ya. Ahora, yo le voy a preguntar a mi amigo, a Javier también participó. Ahorita también le pregunté hace unos momentos a Javier. Que dio una buena respuesta también. Muy bien. Ahora le voy a preguntar yo a mi amigo Boris. Boris, ¿a ti qué cosa te alegran? ¿Qué te alegran, Boris? ¿Qué circunstancias? ¿En qué momentos tú sacas esa emoción de la alegría? ¿En qué momento? A ver. Yo me... Boris, desmutece. Sí, yo cuando estoy alegre, cuando mi papá me compra, me voy al parque, el parque de leyendas, me pongo feliz y jugamos. Y jugamos. Muy bien, Boris. Boris, le alegra cuando él sale a pasear, sale a jugar. Muy bien. Ahora, yo le voy a preguntar... ¡Y piscina! Ah, también. Muy bien. Ahora, yo le voy a preguntar a mi amigo Mateo. A ver, Mateo. Mateo, Mateo. ¿Dónde está Mateo? Mateo. Ah, ahí está Mateo. Mateo. ¿A ti qué cosas te alegran, Mateo? Mi cruce. ¡Ay, Dios! Joaquín, por favor, mútese. ¿Qué cosas te alegran, Mateo? Jugar con tu hermano. ¿Jugar con tu hermano? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Mateo. Mateo siente mucha alegría cuando juega con su hermano. Él, esa expresión de la alegría sale de su corazón, ¿no? Muy bien. Ahora, yo le voy a preguntar a... Ay, a Jaira está con el micrófono mal. Hillary. Hillary sí participó, ¿no? Ya le pregunté a Hillary también. Estoy tomando nota. Gael. ¿Qué te alegra a ti, Gael? Disculpenme, ¿puedo ir al baño? ¿Qué te alegra a ti, Mateo? Perdón, Gael, Gael, ¿qué te alegra a ti? Es que me alegra jugar con mi papá. ¿Ya? Y salir a la calle con mi papá. Muy bien, Gael, Gael, expresa esa emoción de la alegría. Salí un rato al parque. ¿Qué? ¿Ya? Ya, Gael, muy bien. Nos mutamos, Gael. Cuando él juega con su papá y sale al parque un rato y juega, él se alegra. Muy bien. ¿Daniela ha intervenido? ¿Le he preguntado en esta clase algo? No. A ver, Daniela, ¿qué cosa a usted le alegra? ¿Qué cosa le trae alegría a usted? A ver. Me gusta preparar con mi hermana postres y me gusta jugar con mi familia los domingos y los sábados y jugar en la computadora también los domingos y sábados. Muy bien. Miren, Daniela, le encanta, le alegra cada vez que prepara un postre. ¡Qué bueno, Daniela! ¡Qué bueno! Bueno, entonces ella el próximo año seguro va a traer postres al salón, ¿verdad? Sí. Y vamos a comer bien rico. Benjamín. A ver, Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? ¿Participó Benjamín? ¿No? Ya. A ver, Benjamín. Dígame usted, ¿qué cosa le alegra a usted? ¿Qué cosa? Me alegra estar con mi familia, con mi hermana postres, a veces los domingos y a veces los sábados vamos a jugar fútbol, al sexo, a veces. ¡Qué bueno, Benjamín! Ya. Benjamín se alegra mucho, expresa esa emoción de la alegría cuando él juega los domingos fútbol, ¿no? Cuando él está feliz, ¿no? ¿Verdad? ¡Artur! ¿Está Arthur por ahí? ¿Artur? ¡Artur! ¿Qué? ¿Cuándo expresa usted esa emoción de la alegría? ¿Qué cosa le alegra a usted, Arthur? ¿Qué? Buenas noches con mis papás, mis amigas. ¿Ya? Hola. ¿Hola? Muy bien, Artur Yo lo que le escuchaba a Artur Así bien claro Es que él se alegra cada vez Que llega la noche Y ya puede estar un rato jugando con sus padres Porque de repente papá y mamá Trabajan en el día Pero él tiene esa expresión de alegría Cuando ya está con sus papitos Jugando un rato, ¿verdad? Muy bien, ahí Conovino Muy bien ¿Joaquín participó, Joaquín? A ver, Joaquín ¿Joaquín? Sí, Miss ¿Qué te alegra a ti, Joaquín? ¿En qué momento brota de ti Esa emoción de la alegría? A ver, si no me... Cuando juego con mis juguetes Cuando juego en mi play Y... Muy bien, Joaquín Y también me gusta leer cuentos Muy bien, Joaquín Muy bien, felicitaciones Él se alegra cuando lee sus cuentos Mi hermano también Juega con sus juguetes Muy bien Muy bien Abby No se arregló Abby ¿Dónde está Abby? ¿Qué es? Abby ¿En qué momento Tú expresas esa emoción de la alegría? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Que te alegre a ti Cuando juego Muy bien